Las reivindicaciones del pueblo de los fallos por la presa del Val llegarán hasta el mismísimo centro de Zaragoza. La asociación ASPROCON 93 tiene permiso para realizar concentraciones en la Plaza España de la capital aragonesa, movilizaciones que llevará a cabo desde este fin de semana. Entre las 10 y las 2 de la tarde del sábado, una mesa informativa difundirá la problemática de este municipio de la comarca con imágenes de la presa. Además, recogerá firmas de solidaridad con el pueblo de los fallos y entregará folletos con las compensaciones comprometidas en el año 1993. La reivindicación se repetirá en agosto y septiembre. El objetivo es dar a conocer este problema que vienen arrastrando desde hace más de una década. ASPROCON 93 es un movimiento ciudadano que nació hace pocos meses con el objetivo único de exigir, tanto a Gobierno de Aragón como a Confederación Hidrográfica del Ebro, las compensaciones firmadas con el Ayuntamiento de los Fallos hace 15 años por la construcción de la presa del Val, terminada en 1997 totalmente llena pero todavía sin entrar en funcionamiento. Ya el pasado 17 de mayo, medio centenar de personas marcharon de forma pacífica entre Tarazona y los Fallos, convocados por ASPROCON 93 para exigir el cumplimiento de dichos convenios. ASPROCON 93